Quiero un fuerte aplauso para Noel y Charly. ¿Cómo les ha pasado esta noche a todos ustedes? Bien, de veras, los felicito por estar aquí. Yo siempre digo, la fácil es estar en la casa viendo televisión, ¿verdad que sí? Yo los felicito porque al igual que ustedes, yo estuve sentado varios años atrás, aproximadamente 17 años atrás, yo comencé en esta maravillosa industria. Y hoy yo quiero hablarles algo bien corto, bien simple. Ustedes vieron esta oportunidad de un producto de impacto, una compañía libre de deuda en expansión global. Yo quiero preguntarles, ¿qué similitud tiene Singular a Apple, a Disney y a Krispy Kreme? Interesante, ¿verdad? ¿Adivinen qué? ¿Estamos en tiempos buenos o en tiempos malos? ¿Tiempos buenos o tiempos malos? Pues miren, ¿qué ustedes creen? ¿Apple en tiempos malos creció o decreció? ¿Cuántos están esperando el iPhone 5 nuevo ahora? ¿Cuántos van a entregar el iPhone 4 y van a sacarse un iPhone 5? El 3, por ejemplo. Bueno, van a haber personas que van a hacer un upgrade del 3 al 5. ¿Entendieron? Escuchen bien. Yo quiero hablarles esto de forma bien simple. Existen unas industrias que la economía no las toca. La industria de la tecnología. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes han ido a comprar un iPad a Best Buy? ¿Por qué no hay? ¿Es que la tienda no las puede comprar o es que llega a la tienda y se van rápido como si las estuvieran regalando? ¿Se van rápido? ¿Verdad que sí? Ahora, la industria de la tecnología es una industria que nunca va a decaer a pesar de tiempos buenos o tiempos malos. ¿Y adivinen qué? La industria de la tecnología, adivinen cuándo fue pensada. ¿En tiempos buenos o en tiempos malos? ¿Se pensó en tiempos malos? Si no, pregúntenle a Bill Gates. Cuando Bill Gates en el 1978 se le ocurre la gran idea de que él quería tener, decía, yo quiero que en cada casa haya una computadora. ¿Qué le dijeron? ¿Que estaba aquí? ¿Adivinen qué? Hoy día, hay computadoras de todos lados. Y si ustedes atienden bien esto, la tecnología surge en tiempos de crisis. Otro ejemplo. ¿Qué ustedes creen? Disney, la gente ha dejado de ir a Disney en tiempos malos. No. Ustedes pueden ir ahora y van a estar en la fila como siempre. Inclusive, yo siempre, bueno, vuelvo y lo menciono. Transformers 3 costó 400 millones hacerla. ¿Adivinen qué? En tres semanas habían hecho un billón de dólares. O sea, invirtieron 400 mil dólares y en tres semanas recuperaron los 400 y les sobraban 600 millones. ¿Y adivinen qué? ¿En cuánto tiempo ustedes creen que Krispy Kreme recuperó su inversión? En dos días. ¿Ustedes saben eso? En dos días, y aquí yo tengo a varios socios aquí, Severino, Charlie. Yo tengo el sueño ahora de poner un Krispy Kreme al lado de la IHOP en Barceloneta. ¿Ustedes creen? ¿Me va a ir bien el negocio? ¿Sí o no? A pesar de que los tiempos estén buenos o malos, no importa. ¿Krispy Kreme qué aporta? A darte calorías. ¿Cierto o no? Y qué mucho, qué rico es, ¿verdad? Ustedes tienen que ver a Jim Ivers, el formulador de productos, hacer la historia de cuando la donita va pasando y cuando le cae la... Todo. Es una cosa increíble. ¿Entendieron lo que yo les quiero decir? Que en tiempos de recesión, en tiempos de crisis económicas, hay personas que se sientan a llorar, pero hay personas que se sientan a crear y se levantan. Singular lleva 14 meses, uno detrás del otro, creciendo más que el mes anterior. ¿Quién les dice eso? Que nosotros estamos en una industria que se llama la industria del bienestar y de la salud y que hay una transferencia de un trillón de dólares. Un trillón es un uno y dos ceritos a la derecha. ¿Y cuándo va a finalizar, cuándo va a finalizar esa transferencia de dinero? Paul Sempilsen lo dice. Comenzó en 2005, finaliza en 2016. ¿Cuántos años ya pasaron? Seis años. Y él habla que van a haber 10 millones de personas que van a aprovechar esta tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? Tú vas a fundar tu negocio en tu propia casa. Esa es una. Vas a utilizar la tecnología. ¿Quién tiene Facebook aquí? Todos tienen Facebook. ¿Adivinen qué? A Singular le llaman el Facebook de la industria. ¿Por qué? Porque tiene 5 puntos y con esto me despido. Número 1. Pagamos todos los días. Búscame qué compañía paga todos los días. Ninguna. Número 2. Fueron los primeros que crearon un modelo de negocio que no tiene requerimientos y estructura. Es basado solamente en el volumen que tú haces. Número 3. Paga hasta un 12% de las ventas globales. Número 4. Es el único modelo, el único concepto que está compuesto por un solo equipo global mundial. Ahora estamos en 33 territorios, vamos a estar en 81. ¿Qué ustedes creen? Cuando Singular esté en 81 países full blast, ¿cómo va a ser ese 12%? Y quinto, lo último, tiene el Passport Program más agresivo que existe en toda la industria. Como lo acabaron de explicar, viajes incentivos por el trabajo que nosotros estamos poniendo. Y con esto me despido. Yo era asesor de servicio, yo trabajaba en un dealer y me adiestraron para resolver problemas. Hoy día, dentro de mi negocio, siendo asesor de servicio, lo único es para ayudarlos y apoyarlos a todos ustedes a que tengan libertad de tiempo, su salud, que la agarren y a la misma vez tengan la oportunidad de comenzar a sacar sus tarjetas de crédito, comenzar a pagar los préstamos, comenzar a sacar todo. Ese es el plan que queremos todos nosotros. Así que, ha sido una excelente audiencia. Este próximo sábado tenemos nuestro taller. Sábado 17. Les aseguramos que vamos a tener un taller espectacular. Asegúrate de adquirir tu taquilla ahí afuera. Están a 20 dólares entre hoy y mañana. Creo que quedan algunos 25 o 30 espacios solamente para que el taller se llene. Así que, les dejo aquí con el host. ¿Quién da los anuncios finales? Ok, pues yo los voy a dar. Ok. Mañana, todos los días. ¿Quién escuchó la cápsula de Wilfredo hoy? Las cápsulas están diseñadas ¿para qué? Para proveerte a ti la oportunidad de que tú tengas un extra todos los días. Hay mucha gente que se dedica a escuchar al Danster y al Funky. En el tapón, quizás vamos manejando, escuchando el vacío de la mañana. Esto está diseñado para que tú tengas una enseñanza todos los días para tu negocio, de lunes a viernes. Todos los martes y todos los jueves. Entonces, tenemos la conferencia empresarial en la cual en 20 minutos se comparte esta información. Y este próximo sábado tenemos nuestro taller. Les aseguramos, va a haber una sorpresa bien grande. Creo que van a haber dos. Son dos sorpresas bien grandes y bien interesantes. Así que pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes aquí. Saludos a todos. Bye bye. Gracias. Gracias.